¿Dónde es Crioludo? Ya escogiste tu destino, hoy me serás colinero No te importa mi cariño, ni lo mucho que te quiero Pero piensa en un momento, y habla con tu corazón Pero por mal es que prefieres, yo sé que será el amor San Antonio bendito, no te olvides que la quiero No permitas que la tierra, por tu ambición, al dinero San Antonio bendito, no te olvides que la quiero No permitas que la tierra, por tu ambición, al dinero Y por qué quemar tus labios, a la hora del adiós Por qué quemar tus manos y se te quiebra la voz De tus ojos no te engañen lo que hay en tu corazón No hay tesoro en el mundo que valga más que el amor San Antonio bendito, no te olvides de mi ruego Que se quiera su cariño, de seguro que me muero San Antonio bendito, no te olvides de mi ruego Que se quiera su cariño, de seguro que me muero San Antonio bendito, no te olvides de mi ruego Que se quiera su cariño, de seguro que me muero San Antonio bendito, no te olvides de mi ruego Que se quiera su cariño, de seguro que me muero San Antonio bendito, no te olvides de mi ruego